Ya me permiten. Les recuerdo, ¿no es cierto?, que la anterior semana no tuvimos lo que es química por el motivo del juramento. Entonces, tenemos que iniciar, ¿no? Y en ese momento, ¿no es cierto?, ustedes, cuando les envió el PDF de su tutora, mencionaba la fecha de la anterior semana. Entonces, siempre es importante empezar nuevamente. Entonces, ¿cómo titulamos? No me dijo a mí por cada rato. Active sus micrófonos, por favor, ya saben el procedimiento. Ya, a ver chicos. Leyes ponderales de la química, ¿no? Ustedes en esta primera unidad van a poder calcular, ¿no? Calcular van a poder establecer cuál es la masa, la masa de cualquier elemento, la masa molecular de cualquier compuesto. Ya. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cuál es la importancia de la mol, ¿no? De la mol en la química para realizar cálculos químicos. Ya, ese va a ser nuestro objetivo en esta primera unidad. Y entonces, miren, ¿no es cierto?, entonces antes de poder dar inicio, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con nuestra tabla periódica, ¿ya? Esta es una simbología, ¿no? Esta es una simbología. Ustedes la pueden encontrar, ¿no es cierto?, en la parte, en la parte central de su tabla periódica. Ahí ustedes pueden encontrar esta simbología. Y lo importante de nuestra tabla periódica es que vamos a utilizar este dato, ¿no? Vamos a utilizar este dato. Ya, lo que es el número másico, o tal vez en la tabla periódica nosotros lo encontramos como el peso atómico o la masa atómica. Ya, este datito nosotros lo vamos a utilizar para realizar cálculos químicos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más encontramos, no es cierto?, en nuestra tabla periódica. Encontramos el número atómico, ¿no? Bueno, esto nos indica la cantidad de protones y electrones que tiene el elemento, ¿no es cierto?, el símbolo químico y el nombre del elemento. Bueno, entre otras tablas periódicas van a encontrar, ¿no es cierto?, el punto de fusión, el punto de ebullición, la configuración electrónica, pero nosotros en esta clase vamos a utilizar este dato, ¿no? El número másico, el peso atómico o masa atómica, ¿ya? Esa es la importancia de nuestra tabla periódica para el día de hoy. Ya, no se olvide de eso entonces, ¿no es cierto? De nuestra tabla periódica nosotros vamos a utilizar el número másico o el peso atómico, según como usted lo encuentre en la tabla periódica. Ya, entonces, miren, antes de poder dar inicio, ¿no es cierto?, tenemos que entender lo que es una mol, ¿no? Saber lo que es una mol. Y a nosotros en química, el concepto de mol básicamente es una, una, se podría decir, una unidad, ¿no? Una unidad que nos permite básicamente, se podría decir medir la cantidad de átomos y moléculas de una sustancia, ¿no? Ya, eso es el concepto de la mol, ¿no es cierto?, es la cantidad de una sustancia que contiene tantos átomos, moléculas o otras partículas que nosotros, en este caso, querramos determinar. Ya, ese es el concepto de la mol. Entonces, esto en química se lo utiliza, ¿no?, mucho. Ya, otro dato que tenemos que tomar en cuenta es de esto, miren, ¿no? El número de abogadro, ¿ya? Esta es una constante, ¿no? Es decir que no va a variar, ¿no es cierto?, no va a variar este dato, está constante, ¿ya? ¿Cómo se determinó el número de abogadro? Básicamente, se determinó, ¿no?, al momento de, en este caso, de representar el número de átomos que existen en 12 gramos de isotopos del carbono 2. Ya, bueno, eso es algo de teoría y de práctica, pero así se determinó este número de abogadro, ¿ya? ¿Cuál es el valor del número de abogadro? Es este, ¿no? Es igual a 6,022 por 10 elevado a la 23. Ya, entonces, miren, chicos, este número de abogadro sirve para calcular el número de átomos, ¿no? Número de átomos, moléculas y otras partículas, ¿ya? Como iones, cationes, aniones, entre otros, ¿ya? Pero nosotros vamos a utilizar este número de abogadro, ¿no? El 6,022 por 10 elevado a la 23, para calcular esto. Para calcular átomos y moléculas. Ya, no se olviden, ¿no es cierto? El número de abogadro, la constante. ¿Cuál es el valor, no es cierto? ¿Cuál es el valor del número de abogadro? Esto, 6.022 por 10 a la 23. Pueden ser átomos o pueden ser moléculas. Ya, ahora chicos, vamos con esto. Les voy a explicar esta parte y luego vamos a realizar ciertos cálculos, ¿ya? No es difícil, la verdad, esto. No es difícil, pero... Pregunta, ¿sí sabemos realizar una regla de 3? ¿Les han enseñado a realizar cálculos a través de reglas de 3? Carmen. Mándenle, ¿sí? Sabemos realizar una regla de 3, resolver una regla de 3. ¿Les han enseñado? No, ya bueno, no hay problema. No. Ahí vamos a partir. Sí. De igual forma, ya les comparto al término de la clase de las diapositivas para que ustedes puedan revisar la información, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a tomar como nota esto, chicos, a ver. ¿No es cierto? Una mol, ¿no? Una mol. Del elemento, ¿no es cierto? De cualquier elemento, ¿no? De cualquier elemento químico. Equivale, ¿no es cierto? Equivale. O es igual. A un número de abogado. ¿Ya? No queremos leer. Palabras. Número de. Abogado. ¿Ya? También nosotros en química lo representamos con la letra NA. Ya, tomen nota de esto. Una mol. De cualquier elemento químico. Equivale, ¿no? A un número de abogado. ¿Ya? O también puedo decir, ¿no es cierto? Que una mol. De cualquier elemento químico. Equivale. A su peso. Atómico. ¿Ya? No es cierto. Una mol de cualquier elemento. Equivale a un número de abogado. De igual forma, puede equivaler a un peso atómico. Ya. Entonces, miren. Vamos con un ejemplo. ¿Ya? Vamos con un ejemplo para que ustedes tengan idea de lo que estoy hablando. Ya, miren, ¿no es cierto? Una mol. De. Vamos a utilizar simbologías, ¿no? Símbolos químicos. Una mol de carbono. ¿No? Equivale, ¿no? Equivale. ¿No es cierto? Me dice que equivale a un número de abogado. En este caso, la constante, ¿no? Del número de abogado es. 6,022. 6,022. Por 10. Yo les voy a colocar la E, ¿ya? La E que significa exponente, ¿no? Por 10 a la 23. Pero ustedes en su calculadora lo van a digitar, ¿no es cierto? Como exponente. ¿Ya? En este caso estamos hablando de átomos, ¿no? Recuerden que el carbono es un átomo, ¿no es cierto? Entonces, esta constante me va a permitir calcular lo que son átomos. Ya. Ya. ¿A qué más equivale una mol? O un número de abogado, ¿no? ¿A qué más equivale? A su peso atómico, me dicen. Entonces, yo me voy, ¿no es cierto? A mi tabla periódica. Y busco el elemento carbono, ¿no es cierto? Y busco el dato del peso atómico. Entonces, miren. El del carbono me dice, ¿no es cierto? Que es a 12.01. 12,01 gramos, ¿no? Gramos. Mol. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saqué este dato, no es cierto? De la tabla periódica. Ya. Ahora, vamos nuevamente a ver con otro ejemplo. Una mol, ¿no es cierto? De... Ya vamos a colocar de hierro. Equivale, ¿no es cierto? De igual forma, equivale a un número de abogado. Cualquier elemento equivale a un número de abogado. 6,022 por 10 elevado a la 23. En este caso, me va a permitir calcular lo que son átomos, ¿no? De igual forma, me indica, ¿no? Que equivale a su peso atómico. Entonces, me van a indicar cuál es el peso atómico del hierro. Utilicen su tabla periódica. Deme en el dato del... Peso atómico del hierro. 55,84. 55,84 gramos por mol, ¿no? Y vamos con un último ejemplo, entonces. Un mol de... Ya, coloquemos de zinc. ¿Cierto? Equivale, o es igual, a un número de abogado, ¿no? 6,0. Perdón, 6,0. 22 por 10 elevado a la 23. Y de igual forma, este me va a permitir calcular, en este caso, átomos, ¿no? ¿Ya? Y de igual forma, ¿no es cierto? Una mol de zinc, o un número de abogado, equivale a su peso atómico. Indíquenme cuál es el peso atómico del zinc. ¿Cuál es el valor del peso atómico del zinc? En su tabla periódica. 65,37. 25,37 gramos por mol. Ya. Hasta ahí, chicos. ¿Está difícil esta parte? ¿Está entendido esta parte, estas igualdades? Recuerden que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Estas igualdades para realizar cálculos químicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está difícil? ¿Está fácil? ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Bueno. Ya, chicos. Entonces, no es cierto. Esto, a ver. Esta ruta, ¿no? Esta ruta me va a permitir realizar los siguientes cálculos. Entonces, de esta parte también tome nota, ¿no? Tome nota de esta ruta. Entonces, no es cierto. Primero pasamos por gramos, ¿no? Gramos. De gramos, nosotros pasamos a... En este caso son a moles. Y de moles. Pasamos a átomos. Ya. Imagínense, ¿no es cierto? Que estas, estos gramos, estas moles y estos átomos son ciudades, ¿no? Son ciudades. Ya, supongamos, ¿no es cierto? Que, que esta ciudad va a ser, digamos, va a ser Quito, ¿no? Va a ser Quito. Las moles va a ser... ¿Qué ciudad viene después de Quito para cuando nos vamos al norte? Tulcán, ¿no? Vamos a suponer que las moles van a ser la ciudad de Tulcán. Y los átomos van a ser, digamos, ya Colombia, ¿ya? Entonces, miren, chicos. Vamos a imaginar esto, ¿no? Vamos a imaginar que yo de gramos, ¿no es cierto? Quiero pasar átomos. O puedo decir lo siguiente. Que yo de Quito, ¿no es cierto? Me quiero ir a Colombia, ¿no? Yo no puedo hacer esto, ¿no? No me puedo ir de Quito directamente a Colombia. Ya, lo que yo tengo que hacer básicamente en esto, ¿no es cierto? Es de esto, miren. No es cierto. Estoy en Quito. Llego primero, ¿no es cierto? A Tulcán. Y de Tulcán me dirijo a Colombia. ¿Ya? Ya. Pero en términos químicos nosotros vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren, ¿no? Primero de gramos vamos a pasar a moles, ¿ya? Luego de moles pasamos a gramos. No podemos hacer lo mismo, ¿no? O viceversa. De átomos pasamos a moles. Y de moles pasamos a gramos. Ya, esta es la ruta, ¿no? La ruta en la cual nosotros vamos a realizar cálculos. Ya, entonces tome nota también de esta ruta. Y en este momento vamos a realizar ejercicios, ¿ya? Ejercicios de cálculos. Entonces vamos con el primer ejercicio. Ejercicios. La primer ejercicio. ¿Cuántos? ¿Cuántos átomos? Se encuentran. En 336 mol de aluminio. Ya, este es mi primer ejercicio, ¿no? ¿Cuántos átomos se encuentran en 336 mol de aluminio? Ya, ¿cuántos átomos se encuentran en 336 mol de aluminio? Ya, para nosotros poder realizar cálculos químicos, ¿no? Cualquier cálculo, siempre es importante sacar nuestros datos. Ya, estos datos nosotros los sacamos del enunciado que nos da el ejercicio. Entonces vamos por el primer paso, ¿ya? Datos, ¿no? Datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué datos me da? ¿Cuántos átomos se encuentran en 336 mol de aluminio? ¿Qué datos me da el ejercicio? 336 mol de aluminio. Perfecto. ¿No es cierto entonces? Mi primer dato es, ¿no? Me dice que tengo... ¿No es cierto? De aluminio. En este caso, ¿no es cierto? Me dice que tengo 336 mol o moles, ¿ya? Mol o moles. ¿Cuál es mi incógnita? ¿Cuál es mi incógnita, Janix? ¿Qué es lo que yo quiero buscar en este ejercicio? Carmen. ¿Los átomos? ¿Cuántos átomos me dicen, no? Mi incógnita son los átomos. Quiero saber cuántos átomos hay en 336 moles de aluminio. ¿No? Átomos. Ya los átomos van a ser mi incógnita, ¿no? Yo quiero saberme. Quiero saber cuántos átomos se encuentran en 336 moles de aluminio. ¿Está? Ahora, vamos a la resolución, chicos. Vamos a resolver este ejercicio, ¿no? No es nada difícil. Resolución. Cuando ustedes vayan a dar la evaluación para el ingreso a la universidad, esto siempre les preguntan, que hagan cálculos, ¿ya? Entonces, miren, chicos. Vamos a resolverlos en base a una regla de 3, ¿no? ¿Y qué datos voy a utilizar? Voy a utilizar estos, estas igualdades, ¿no es cierto? Una mol, ¿no es cierto?, de cualquier elemento, equivale, ¿no?, a un número de abogadro y a su peso atómico, ¿ya? Entonces voy a utilizar estas equivalencias. ¿Ya? Entonces, miren, miren esto, ¿no? Como en el ejercicio me preguntan, ¿no?, ¿cuántos átomos? ¿Y a cuál de estos tres datos voy a utilizar? ¿Utilizaré las moles? ¿Utilizaré los átomos? ¿O utilizaré el peso atómico? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dato me servirá para poder calcular los átomos? ¿La mol del elemento? ¿El número de abogadro? ¿O el peso atómico? Señorita Chávez. Ni idea, Alice. No, bueno, no hay problema. Entonces, miren, ¿no es cierto? Y en mi ejercicio, en este ejercicio me está hablando acerca de moles, ¿no? Me habla acerca de moles, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar este datito de aquí, ¿no? Este datito de aquí. Y los átomos, ¿no? Quiero saber cuántos átomos me dice. ¿Cuántos átomos? Voy a utilizar este dato de aquí, ¿no? El número de abogado, porque esto me va a permitir calcular la cantidad de átomos. Entonces, miren lo que voy a hacer, ¿no? Voy a utilizar esta equivalencia. Ya, pero en este caso estamos hablando acerca del aluminio, ¿no? Voy a hacer una regla de tres. Voy a comparar. Una mol, ¿no es cierto? De aluminio. ¿No es cierto? Equivale A 6.022 Por 10 Elevada a la 23. ¿No es cierto? En este caso me va a permitir calcular lo que son átomos. ¿Ya? Ahora me dicen, ¿no? Recuerden esto, ¿no? Una mol, una sola mol. Equivale a 6.022 Por 10 a la 23 átomos. Ahora quiero saber, ¿no? Quiero saber 336 moles. ¿Cuánto equivale? Entonces hago lo siguiente, ¿no? Debajo de la unidad, ¿no? Así se coloca en regla de tres. Debajo de la misma unidad. 336 Mol De aluminio ¿Cuántos átomos equivalen, no? En este caso aquí estaría mi incógnita. Átomos. Quiero saber cuántos átomos. Ya, no es cierto. ¿Cómo se resuelve una regla de tres? No es cierto. En X, ¿no? Multiplico, no es cierto. 336 mol de aluminio Por 6.022 Por 10 a la 23 átomos. Y luego lo divido, ¿no? Luego lo divido para un amor. Ya, así se resuelve una regla de tres, ¿no? Entonces voy a resolver. Me refiero a esto, ¿no es cierto? 336 mol de aluminio Por 6.022 Por 10 elevada A la 23 En este caso son átomos, ¿no? ¿No es cierto? Dividido para una mol, me dice. Dividido, ¿no es cierto? Para una mol de aluminio. ¿Ya? ¿A cuánto será igual esto? ¿No es cierto? Y voy a utilizar mi calculador. Entonces me van a decir cuál es el dato. Ya, aquí, ¿no es cierto? Aquí siempre es importante simplificar, ¿no? Las unidades iguales. Mol de aluminio Arriba Mol de aluminio Abajo Ya, y el dato me va a dar en átomos, ¿no? Entonces digiten en su calculadora Y me van a indicar cuál es el resultado. 336 Por 0.022 Por 10 elevado a la 23 Dividido para 1 ¿Qué es lo que se llama? Ya, listo, alguien obtuvo el resultado. Digitaron en su calculadora. Sí, pero no sé si estés bien. Dígame el dato. Dice 2.022 33 92 Por 10 a 26 Ya, solo con dos decimales, ¿no? Ahí ya, 2.022 2.022 Por 10, ¿no es cierto? Elevado a la 26 Ya, en este caso son átomos, ¿no? Átomos Átomos de Aluminio Ya, eso es todo chicos Eso sería todo, ¿no? Aplicamos una regla de 3 Sacamos nuestros datos Procedemos a resolver Ya, no se olviden de esta ruta, ¿no? De esta ruta Que les había comentado Gramos moles Moles átomos O átomos moles Y moles gramos Ya, en este caso, no es cierto Estamos transformando de moles, ¿no? Los encontramos aquí Y nos dirigimos acá, ¿no? A átomos ¿Ya? En este ejercicio Nos tocó resolver de esta forma Ya, ¿qué dicen chicos? Está difícil esta parte Igual, también nota También nota Para que ustedes puedan Tener una idea De cómo se resuelven Estos tipos de ejercicios ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Antonio? Está fácil ¿Está fácil? Sí Ya, entonces voy a realizar otro ejercicio Les explico el otro ejercicio Y luego resuelven uno ustedes ¿Ya? ¿Ya? ¿No podemos continuar? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces miren Vamos con el segundo ejercicio A ver Voy a borrar esta partecita, ¿no? Esta partecita de aquí Y vamos nuevamente Con el segundo ejercicio Ya Segundo ejercicio 2.0 A ver Anote Calcule el número de átomos Calcule El Número de átomos De hierro De hierro Vamos a utilizar simbologías, ¿no? De hierro Presentes En 22 Coma 21 Gramos De hierro Ya, este es nuestro segundo ejercicio, ¿no? Calcule el número de átomos De hierro Presentes En 22 Coma 21 Gramos De hierro ¿Ya? Entonces, no es cierto Otra vez Vamos con nuestros datos Saquen datos Datos primero Datos Ya, ¿qué datos tengo? Daniela, ¿qué datos tengo? Necesito que participen, chicos ¿Steven? Carmen 22,21 gramos De hierro Ya, entonces me indican, ¿no es cierto? Que tengo De hierro 22,21 gramos Ya Ya, ¿qué otro dato ¿Qué otro dato me hace falta? O, ¿cuál es mi incógnita, no? Edison, ¿cuál es mi incógnita? ¿Qué es lo que yo quiero calcular con este ejercicio? ¿Qué es lo que yo quiero saber? El número de átomos Ya, otra vez, ¿no es cierto? Me indica que Ahora quiero saber, ¿no? El número de átomos que existen en 22,21 gramos de hierro Ya, el átomo Y bueno, ¿no es cierto? Esta va a ser mi incógnita Ya Siguiente paso, ¿no es cierto? Vamos a la resolución Resolución Ya, ¿no es cierto? Para resolver este tipo de ejercicios Vamos a utilizar, ¿no? Vamos a utilizar las equivalencias, ¿no es cierto? Las equivalencias químicas Ya Entonces fijémonos en esto, ¿no? Fijémonos en nuestros datos Ya Aquí este dato, ¿no es cierto? Lo tengo en gramos Y el otro dato, ¿no es cierto? Me pide calcular en átomos ¿Ya? Entonces, por ende, ¿no es cierto? Ya voy a utilizar estos, ¿no? Voy a utilizar estos Ya Aquí en el ejercicio no me habla acerca de moles Entonces este dato no me va a servir Ya Este sí, ¿no es cierto? Este me va a permitir calcular la cantidad de átomos Y el peso atómico, ¿no? Y el peso atómico del elemento Entonces voy a utilizar esta equivalencia, ¿ya? Entonces, a ver chicos Voy a utilizar la equivalencia En este caso del hierro, ¿no? Ya Entonces voy a mi tabla periódica, ¿no es cierto? Voy a buscar cuál es el peso atómico del hierro ¿Cuál es el peso atómico del hierro? 55.847 Solo con dos decimales, ¿no? Vamos a trabajar solo con dos decimales 55.84 gramos ¿No es cierto? Eso equivale ¿No es cierto? Equivale A un número de abogado, ¿no? ¿Cuál es la constante de abogado? ¿Cuál es el dato? ¿A cuánto equivale un número de abogado? Muy bien 6.22 por 10 elevado a 23 Exacto Ese es un número de abogado, ¿no? La constante de abogado Es una constante No va a variar 6.022 Por 10 Elevado a la 23 Ya en este caso son átomos, ¿no? Átomos de hierro Ya no se olviden, ¿no es cierto? Para resolver ejercicios de regla de 3 Las unidades, ¿no es cierto? Siempre deben estar A la par Entonces, ¿no es cierto? Voy a utilizar Voy a calcular Voy a calcular estos 22,21 gramos de hierro Ahora quiero saber, ¿no? Quiero saber 22,21 gramos de hierro ¿Cuántos átomos? ¿No es cierto? ¿Cuántos átomos? Equivale Ya, ahora quiero saber, ¿no es cierto? Estos 22,21 átomos de hierro ¿Cuántos átomos equivalen? Entonces aquí se encuentra mi incógnita, ¿no? Átomos Ahí resuelvo, ¿no es cierto? ¿Cómo resuelvo este tipo de ejercicios? En X, ¿no? 21, 22,21 gramos de hierro Por 6,022 por 10 elevado a la 23 Y dividido, ¿no es cierto? Para 55.84 Entonces, ¿no es cierto? 22,21 gramos de hierro Por 6,022 por 10 elevado a la 23 En este caso son átomos, ¿no? Son átomos de hierro Ya Dividido Para 55.84 Dividido para 55.84 Gramos de hierro, ¿no? Igual Y entonces, ¿no es cierto? Empiezo a resolver, ¿no? Ya 22,21 gramos de hierro Por 6,022 por 10 elevado a la 23 Dividido para 55.84 gramos de hierro Elimino, ¿no es cierto? Mis unidades Gramos de hierro Arriba Gramos de hierro abajo Se eliminan, ¿no? Y ahora voy a mi calculadora Ya me indican cuál es el dato ¿Cuánto les salió? 2 2,39 por 10 elevado a la 23 Átomos de hierro 2,29 2,39 Ya, 2,39 Por 10 elevado a la 23 Átomos de hierro Ya, eso es todo, chicos ¿No es cierto? No se olviden de seguir la ruta, ¿no? En este caso trabajamos con gramos, ¿no es cierto? En este caso trabajamos con gramos y átomos Entonces ¿No es cierto? De gramos Bueno, en este caso pasé a átomos Gracias 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 Y entonces tenemos un minuto, ¿no? Un minuto termine de copiar y nos volvemos a unir a la clase Gracias 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 Gracias